What's up, man? I hear people like a love voice. ¿Qué dijeron? Un cholo, una chola. No, pues yo estoy chola, pero soy no. Pero no. Soy Dios, amiga. Ceci Albertana. La Albertana. Como la Silbartana. Ahora vengo en modo. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? En puro cholo for women. Nada más para decirles, mis amores. Que acabo de llegar a mi... Ah, bueno. Al hotel donde me quedo. A estas horas, ¿ustedes creen? ¿A qué hora son? A ver si me pueden decir la hora. Siete y medio, no manches, de la mañana. Ahora me amaneció. Me amaneció otra vez. Pero ahora sí, más amigada. Sí, apenas voy llegando de la oficina. A reposar ya la varis como mujer. Ahorita hay unos tres minutos que... Realmente es que me quedo dormida. Y sabores. Este, les cuento. En la oficina me topé con un chacal. Todo que ves. La verdad, sí. ¡Que no! ¿Qué dijeron? ¡Una maniquín! ¡Claro que no! Les cuento, mis amores, que... Hace mucho friecito. Buenos días por la mañana. Ay, perdón. Es que estoy andando un poquito malita. Ustedes creen. Pero ya es mucho menos el dolor que siento. Ya no me duele la cabeza. Ya me siento dispuesta a salir. A triunfar. Y todo a la oficina. Porque si no... Le chingo yo. Y le echo ganas yo. Pues, ¿quién me va a venir a rimar el taco? Nadie. ¿Verdad que no? Ay, mis amores. Y sí. Y sí. Y sí. Un saludo hermosa. Tú sabes que te llevo aquí conmigo siempre. Mil gracias a ti. Te debo casi la vida separada. Sí, porque... Tú y yo... Solo sabemos, ¿va? Un fuerte saludo. Y sí. Te... La verdad, ya te estoy llegando a querer. Sí. Te quiero mucho. La verdad, sí, sí. Aunque digan que seamos macho. Lesbianas. Le hinchas. Lo que quieran decir de nosotras. Pero... En todos los videos que haga... Créeme la que siempre te voy a estar mandando saluditos. Este... ¿Qué más les iba a decir? Mmm... Pues aquí... Ya les había dicho que soy mujer. Sobre todo porque tengo la poquita voz de mujer. ¡Aquí ya! Ay, no. Pues no me aguito, mis amores. Porque... Déjenme les cuento que... Estuvo bien solo el trabajo. La oficina. O sea... Ahora nadie quiso engargolados. Ahora nadie quiso copias. Ahora nadie quiso... No. Vengo bien estresada, se los juro. Porque... Ay, se me quedé la regala. Porque... Nadie quiso nada. O sea, que bueno. Pero pues ya... Al mal tiempo, ven acá. Acá... No, pero pues... Me divertí. Vi... No sé si vieron en el otro video que ya subí. Me encontré con mi amiga Brendi. Con mi amiga la... La Güero Canelo. Un saludo por la Güero Canelo. Hasta yo. Hasta los Olivos. Me comanché de... De años la Jochi. La Jochi. La verdad, últimamente... Me ha agarrado una estimación. Y yo a ella. Y... La verdad, otra cosa. Mucha gente me ha dicho que ya estoy cambiando. Pero... Siento que si estoy cambiando... Estoy cambiando pa' bien. Este... Si antes caía gorda... Ahora yo estoy tratando de caerles mejor. Créamela... Que yo prefiero ya mil veces una amistad... Que... Andar de perra. La verdad, sí. O echarme una... Amistad encima más. O que me deje de hablar alguien. En verdad... No estoy en las condiciones... Como para... Andar... De payasa sangrona. Así como que... Pues... Mira... Si te caigo gordito... A ver... Así para que me dejes hablar... Como que no. Me da... Mejor prefiero tu amistad... Bien y sana. ¿Verdad mis amores? Este... Otro consejito que... Que... Que me puedan regalar... Y todo... También... Para que mis... Mis videos... Sigan... Sigan llegándoles así de bonitos... A... Hasta sus corazones... A sus ojos... Que sus ojos los miren... Y lo... Créamelo... Que si lo hago... Lo hago para ustedes... Y para mí también... Parte para no sentirme sola... Me despido mis amores... Los quiero... Besos... Cuídenseme mucho mis amores... Besos... Bye...